No me mientas, es tu estilo, hacerme volar, dejarme tibio. No me mientas, ya no puedo ser esclavo de tu recuerdo, hacerme pensar que estaba a mi fondo. Y hacerme soñar, estoy contigo, me puedes tumbar, pero ya ganas, vencerte, burlaste de mi, te conozco muy bien. Esto ya terminó, y no quieres que, vencerte, burlaste de mi, te conozco muy bien. Hoy regresas, ya no suspiro, no siento calor, no, 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 tampoco frío. Hacerme pensar, estaba vivo, hacerme soñar, que estoy contigo. Me puedes tumbar, pero ya ganas, vencerte, burlaste de mi, te conozco muy bien. Esto ya terminó, y no tienes que, vencerte, burlaste de mi, te conozco muy bien. Me puedes tumbar, pero ya ganas, vencerte, burlaste de mi, te conozco muy bien. Esto ya terminó, y no tienes que, vencerte, burlaste de mi, te conozco muy bien. Me puedes tumbar. ¡Uh! Ah, ok.